Punto por punto Hola que tal, muy bonita tarde, yo soy Perla García y te traigo las noticias más importantes de este día jueves 14 de marzo Engañó Morena a sus militantes con la tómbola para diputados plurinominales Se agandalla las primeras cuatro posiciones Punto por punto Eligen hoy a dirigencia de estudiantes universitarios Punto por punto Defenderá Pimentel su candidatura a diputado federal en tribunales No me notifica el INE, la resolución del proyecto, hasta que nos notifiquen vamos a ver sobre qué fue la impugnación Y por tanto vamos a esperar qué vamos a hacer, pero si hay condiciones de impugnar vamos a impugnar Punto por punto Carísimo, ser candidato indígena Y actualmente que están yendo a solicitar a las comunidades y autoridades de cada comunidad indígena Se están topando con que hay un costo de cinco mil a treinta mil pesos para que se les expida esta constancia Punto por punto Se quejan comerciantes de zona sur por cobro de visto bueno de protección civil Pues se viola muchas veces el Estado de Derecho Primero, no están facultadas a cobrarlo Segundo, es excesivo el cobro, las tarifas que están cobrando Y tercero, en la misma ley de coordinación fiscal dice que en la materia de trámites municipales de registro municipal Dice que no se condicionará el trámite de registro municipal Punto por punto Abandonó gobierno de Cuauhtémoc la educación, acusan estudiantes al manifestarse Hace más de cinco años ingresamos un pliego de peticiones al gobierno del Estado Exigiendo mobiliario, computadoras, material cultural, material deportivo Pero hasta el día de hoy no ha habido respuesta a nuestras peticiones Punto por punto Es una venganza de expareja la acusación de Giovanna Plata de violación de su hija por parte de su papá Para que llegue la señora con mentiras a tratar de utilizar y tratar de incluso manipular la opinión pública No sé qué es lo que intente con estar cerrando las calles e intentando y poniendo fotografías de los jueces que se apegaron a derecho Punto por punto Cierran comercios por operativo policíaco cerca del tecnológico de Cuautla y cancelan clases Punto por punto Reforzarán seguridad en ciclopista de Cuernavaca por hallazgo de un muerto esta mañana Lo que yo he pedido a la secretaria Alicia Vázquez Luna es que reforcemos la vigilancia en toda esta zona a todas horas del día y de la noche Los elementos para darle seguimiento a eso los debería dar el Ministerio Público Punto por punto Se estrella autobús en Huitzilá contra Barda deja varios lesionados Punto por punto Así detuvieron a ladrones en Cojutla con el apoyo de drones Hasta aquí con las noticias del día de hoy No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte de toda esta información Y en nuestro canal de Whatsapp con las noticias al momento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!